En el Día del Peluquero Todo bien, gracias a Dios, muy bien ¿Cómo empezó el tema para vos de esta profesión, de la peluquería? Siempre fue mi sueño, la peluquería Y un día me levanté y decidí estudiar la peluquería Y como no tenía plata para los cursos y todo eso Porque está muy caro, decidí ayudar a los comedores Que siempre, desde los 15 años, me gustó ayudar a los comedores Vos tomaste cursos para estudiar ¿Y cuándo comenzaste a ayudar a estos comedores merenderos? A los comedores merenderos empecé cuando empezó la pandemia Porque muchas familias se quedaron sin fuente de trabajo Y yo decidí ir a los comedores merenderos Y en este caso, le cortás a los chicos de ahí, gratis Aquellos padres que tampoco tienen trabajo, ¿no? Claro, exactamente, a los chicos y a sus padres Que están sin trabajo Y a la gente que hoy la está pasando completamente muy difícil Solamente estoy diciendo a los comedores Porque si no, estaría a perderla ¿Cómo se te ocurrió ir a estos comedores y merenderos para poder ayudar? Y porque en los comedores hay mucha gente que viene de muchas casas Son pobres las gente que van y van a buscar la comida Yo tengo varios conocidos que tienen comedores Y yo dije, tengo que ayudar a los comedores Porque yo iba caminando por la calle Veía a los comedores Y veía a los chicos con el pelo largo y todo eso Y yo decía, no, tengo que venir a los comedores A ayudar a los chicos Y pusiste un aviso y se viralizó por todos lados Claro, tiré un aviso para el Facebook Que yo dije, a mí nadie me va a comentar Nadie me va a poner me gusta, no Empezaron a difundir mucha gente en la ciudad de La Plata Y ahí me empezaron a ayudar en todos lados Vos sos hipoacústico Y se dieron cuenta, tus padres, ¿cuándo? Mis viejos se dieron cuenta cuando yo nací Mi vieja la vez pasada me contó bien la historia Y a los cinco años empecé a escuchar yo Ahí se dieron cuenta cuando estabas en el jardín, vamos a decir Claro Que no escuchabas bien Claro, exactamente Y ahora se me rompió un audífono Pero bueno, trato de pelearla Bueno, esa pelea que siempre diste Porque también para tener tus audífonos Fue difícil conseguirlo Sí, me costó muchísimo Mis viejos a los cinco años tenían Mi viejo tenía su trabajo Pero la obra social no le cubría los audífonos Y bueno, tuvieron que hacer festivales Andar bifa, todo eso Y ahí me pudieron comprar los audífonos Porque en ese tiempo cinco mil eran como cien mil pesos De hoy Claro, y les costó muchísimo Y bueno, de tanta lucha, de tanta pelea Pude tener los audífonos Y fue el mejor día para mí y para mi familia Venciste también la discriminación porque te sentiste discriminado en lo que es tu infancia, tu adolescencia Por esta discapacidad Y en ese sentido La viví en la escuela Muchas discriminaciones Y también Voy por la calle Y la gente te ignora Y yo cuando alguien me ignora Yo me doy cuenta enseguida por la mirada Y también la vivo en los micro que mi viejo siempre me enseñó Que no le tengo que dar bola porque esa gente son ignorantes Porque viajo con un carné Y yo al viajar con carné yo no pago el boleto Y como que a ellos les molesta Y todo eso Y aunque Qué sé yo No sé cómo explicarte Pero aunque Ellos no me den nada a mí Yo tengo que viajar Y si ellos me saludan Si no me saludan Ya con la mirada te das cuenta Pero a la vez Como que Me afecta todo eso Porque es como una discriminación Todo lo que están haciendo Hoy a tus 25 años te sigue afectando Claro Y lo sigues viendo en la calle Lamentablemente Lo sigo viviendo Pero A pesar de De todo esto Sigo para adelante Y ayudando a la gente Es lo que me ayuda a seguir Esta ayuda que vos Estás dando a la gente A ellos A estos chicos Y chicas De comedores Y merenderos Vos también la pasaste ¿No? En tu infancia ¿Cómo? Vos también pasaste en tu infancia Esta ayuda que vos Estás dando De ir Y de necesitar Sí, sí Obvio Yo Así como Voy a todos los comedores Yo también necesito ¿Viste? Pero yo también Me pongo del lado De esa gente Que está peor que yo Yo estoy viviendo acá Pero yo no tengo Mi pieza Que mucha familia Mucha gente No lo sabe Yo vivo acá En la casa En la casa De mi viejo Pero yo no tengo Mi pieza Yo vivo en la pieza De mi vieja Que está en construcción ¿Y qué es lo que hoy Necesitas? Y yo Lo único que quiero Tener Materiales Para tener mi pieza Más que nada Por mi hija Porque tengo una hija De tres años Yo más que nada Quiero tener mi casa Para que mi hija Venga todos los fines de semana Tenga su pieza Su cama Nada más que eso ¿Y esta necesidad Vos también La venís acarreando De chico Pasaste hambre Viviste en la calle? Y esto jamás me pasó Jamás me pasó Porque mi viejo Nunca permitió eso Mi viejo Así como vos lo ves Es una gran persona Un gran luchador Y gracias a mi viejo Aprendí la humildad Aprendí lo que es ayudar Con mi viejo Y mi vieja Aprendí muchas cosas En la vida Muchos golpes Muchos tropiezos Y me equivoqué Pero Mi viejo Es un gran padre Y Nunca Le voy a aprovechar De nada Porque Mi viejo Me dio todo Y la peleó Para que yo tenga todo Y a pensar De todo el problema Que tengo yo en el oído Mi viejo Tuvo fuerza Y yo para adelante Y él dijo Yo puedo Y ahora Sigue para adelante Le cuesta muchísimo Pero Si uno no le pone voluntad Y no tiene fe Nunca vas a tener nada Es cuestión de tener fuerza Y seguir para adelante Esa fuerza Esa fuerza que te dio La crianza La educación Y el ejemplo Como bien decís De tu familia Exactamente De mi familia Siempre La fuerza Me dio Me dio mi familia Y además Mi hija Aunque tenga Tres años Yo creo que El día de mañana Mi hija Va a estar orgullosa De todo lo que yo hago Porque Mucha gente De la ciudad Habla bien de mí ¿Cuál es tu sueño Fabián? La verdad que Hay muchos sueños Por cumplir ¿Cierto? No sé La verdad que Me encantaría Cortarle el pelo A los jugadores de boca A los jugadores de boca Bueno Esto vamos a decirlo también Bien Y que no se enojen Los de River Y también Decirte Tener tu propia peluquería ¿No? Exactamente Me encantaría Una vez que tenga Mi casa Después Me gustaría Tener mi peluquería Hoy ¿Cómo es tu trabajo? ¿Estás casa por casa Cortando el pelo? Y Hoy en día Con esta pandemia Está muy Muy complicado Y así que Siempre Tengo Unos amigos Que me llaman Que le corten el pelo Y me dan 200 300 pesos Que Hoy en día Se puede vivir Con eso Pero Hay mucha familia Que no me llaman Porque como le dan Vergüenza De mostrar Donde Viven ellos ¿Viste? En una casilla En lo que sea Y la verdad Que Yo como le digo A todos Yo nací En una casilla Así que Yo no tengo Vergüenza De nada Soy el peluquero Solidario Y nunca voy a tener Vergüenza Y nunca le voy a decir Nada a nadie Hoy por hoy ¿Hoy por hoy ¿Cuánto estás Cobrando Un corte De pelo? Hoy Un corte Yo Me pongo En el lugar De esta familia Que no pueden pagar Un corte Y yo Les cobro 200 pesos A domicilio Que hoy en día A domicilio Están cobrando 500 450 Yo les cobro 200 pesos Porque yo me pongo En su lugar Sé como La están viviendo Hoy con esta pandemia Otro de tus sueños También Es cortar En todos los comederos Y merenderos De acá De la ciudad De Los Hornos Exactamente Me encantaría Me están llamando De todos lados Pero se me complica Mucho Por la movilidad Yo tenía Una moto Hasta hace poco Y Y la tengo que terminar De pagar Que No la estoy pagando Y Me la Me apuntaron El arma Y Y bueno ¿Te quisieron robar? Sí Era de noche Y Me puse En el arma Acá Y Lo único Que hice Yo quería acelerar Pero lo único Que hice Pensé en mi hija La moto O auto Va y viene La vida No La vida Es una sola Y En cuanto a tus Herramientas de trabajo Porque la moto Si bien también Es una movilidad Para vos Exactamente Las herramientas de trabajo En cuanto a la peluquería Las tenés Te hacen falta Porque No es un costo barato Claro Yo iba En moto Iba En todos los comedores Y menos mal Que no me ayudaban Cuando estaba Con las mochilas Yo siempre Que iba a cortar En una zona Jodida La dejaba En la casa De una amiga Para que no me ayuden Lo único Más importante En mi vida Las máquinas Las máquinas Que por suerte Las tenés O te hacen falta Alguna herramienta más Y la verdad Que ahora Yo Cortando En todos los comedores Tengo Pero Mi máquina Ya Nada más De todos los comedores Que fui Y de 900 cortes Imagínate Cómo está La máquina Ni fuerza Y tenía un vecino De acá La ciudad De La Plata En Los Hornos Que Se convocó Con los vecinos Para comprar Mi máquina Y todo eso Pero Las máquinas Están muy caras Y en cuanto Al trabajo Vos Te gustaría También ser empleado De alguna peluquería Tuviste esa oportunidad De trabajar En algunas de ellas O siempre Te manejaste Independientemente Y la verdad Que Siempre me llamaron De varias peluquerías Siempre les gustaron Conocerme Pero Hoy en día Vos Me laburaron En una peluquería Y ganan Más el dueño Que El ayudante Así que Yo Para mí Gana mal Es que Trabajan En la calle Yo sé que El día de mañana Aunque tenga Mi peluquería Voy a tener Trabajo Pero Trabajar Con alguien En una peluquería No te ayuda Porque Gana mal El dueño Que vos Así que Bien Y ahora Está llevando En particular Una jornada Solidaria Por el mes De la infancia Que fue hace Muy poco El día De niño Y en este caso ¿Qué estás haciendo? Contanos Este es un gran reño De mi vida Siempre Quise festejar El día de niño Pero F festejar El día de niño No es nada fácil Te lleva Su tiempo Y yo Un día Hablé con los chicos Y le digo ¿Está para hacer Un evento En la amiga? ¿Me ayudan Ustedes Cumplir ese sueño? Y mis amigos Siempre Sí, sí Nosotros vamos Cumplir tu sueño Amigo Te ayudamos Que esto Que lo Bueno Lo vamos a hacer El sábado 28 Porque le vamos 621 Pero Como había Un evento A una cuadra No lo hacemos Porque Iban a venir Por allá Por acá Y bueno Decidimos Hacerlo El 28 Ahora este domingo Este sábado Este sábado Así que La verdad Que va a estar Muy bueno Porque vamos A hacer una Chocolatada Para cada niño También van a estar Invitados De cada familia Con Un amigo Que tiene una panadería Me donó Factura Así que Las chicas Van a tomar Su chocolatada Con factura Va a haber Payaso Que todos Nos pintamos Y yo Tomo Todo payaso ¿Viste? Bien Vas a cumplir Otro de tus sueños Claro ¿Y qué es lo que se necesita También para aquellos Que quieran colaborar Con esta jornada Solidaria Que estás haciendo vos? Y Al que puede Puede donar El juguete Que han Usado En buen estado Y Sí Para que le sirva A cada niño Si vos ves un juguete Que No lo usa tu hijo Pensá en esa persona Que le cuesta Tener su juguete ¿No es cierto? Pensá En esos niños Así que Estoy esperando Donaciones Porque en ese evento Yo pienso que Va a explotar Porque Salí en todos los medios Y Bueno, bien Y yo Me siento como Cuando vine elegante Viste que Todos le peguían fotos Yo Pienso que Voy a aparecer Como Este muchacho Exacto Se me va a cumplir El sueño Yo sé que se me va a cumplir Y Es un premio para vos Sí Voy a llorar Y gritar Y voy a decir Que lo logré Gracias a Dios Y gracias a toda la gente ¿Y por qué se te dio festejar Este día De la niñez? Y Se me dio Por festejar El día del niño Porque Me di cuenta Día a día Que Cada familia Les cuesta Hay muchas familias Que yo Veo Y escucho Hay familias Que ganan 500 pesos Por día Es una locura Tengo varios conocidos Que laburan en lavadero 500 pesos Y tienen hijos Y todo Y He escuchado Varias familias Que se ponen muy mal Porque No le pueden comprar Jugueta A sus niños Yo le dije Amigo Quédate tranquilo Yo lo voy a festejar Al día del niño A toda la familia Y tu hijo Está invitado Y toda tu familia También Así que No te pongas mal Porque Vamos a hacer lo mejor Para que los chicos La pasen linda Fabián ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? ¿Cómo? ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? Va a ser en 142 Entre 54 y 55 Partido de los hornos Claro Exactamente A las 13 horas A las 13 horas Y aquellos que quieran colaborar ¿Cómo lo pueden hacer? O mismo Para que se comuniquen con vos Y puedan donar Lo que sea también Para que vos puedas Compartir ese día De la niñez Este sábado Y se pueden compartir En contactar conmigo En el Whatsapp En mi Instagram El Whatsapp Es 221-5-222-553 Y también Y también En el Facebook Fabián De la solidaridad Y también Vence las barreras De la discriminación De la niñez Ode la niñez